Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Alberto Sánchez Domínguez, soy herbolario, soy fitoterapeuta y soy el administrador de esta fanpage. Y bueno, pues vamos a estar compartiendo el día de hoy, ya un poco tarde, pero bueno, vamos a estar hablando de plantas medicinales. Entonces, vamos a ver quién nos apoya el día de hoy para estar teniendo la charla correspondiente a esta planta que es muy importante y sobre todo pues que es de uso pues netamente tradicional, el uso de esta planta de la cual vamos nosotros a estar hablando el día de hoy y pues que está enfocada sobre todo como uso tradicional, ¿verdad? al manejo o al abordaje del control de la diabetes. Entonces, vamos a estar hablando el día de hoy sobre el huereque iverbilea sonorae, que es una de las plantas perteneciente a la familia de las curcubitáceas, es del pariente de la calabaza, ¿verdad? También hay referencia de que, por ejemplo, el uso de la calabaza también disminuye los niveles de glucosa en sangre. Hay muchísimas plantas que tienen esta actividad hipoglucemiante, pero el día de hoy pues vamos a estar hablando de iverbilea sonorae como una de las plantas de uso tradicional que se utilizan sobre todo en el norte de nuestro país. Entonces, bueno, se utiliza en todo el país, pero su mayor utilización es en el norte. Aquí también en el centro hay huereque, ¿verdad? Pero también tenemos muchas otras plantas que tienen esta actividad hipoglucemiante. Entonces, las personas que estén cursando con diabetes mellitus, ¿verdad? O melitus, pues es conveniente que tengan esta información, este conocimiento respecto de iverbilea sonorae. Entonces, vamos a dar unos minutitos más a que se conecten un mayor número de personas y pues comenzamos en unos minutos, en un segundo más, comenzamos a compartir esta información. Recordarles que si tienen dudas, que si tienen preguntas, las pueden ir haciendo conforme va pasando la transmisión y en la sección correspondiente de preguntas, pues nosotros procuramos responder de una manera pues lo más precisa posible y pues que vayan ustedes también resolviendo esas dudas, esas preguntas. Entonces, vamos a dar un minuto más para ver si alguna persona más se conecta. Ya es un poco tarde, es sábado. Entonces, pues también quién sabe si se quieran conectar a ver la plática del día de hoy. Bueno, pues yo creo que dos ya son multitud y tres. Bueno, les comentaba que iverbilea sonorae tiene esta capacidad hipoglucemiante muy importante, pero como siempre les comento, ¿verdad? Los principios activos, aunque no tiene una gran amplia gama de estudios científicos, ¿verdad? Iverbilea sonorae en esta planta, ¿verdad? En esta raíz, porque es una raíz, se han identificado diversos principios activos, ¿verdad? Tiene ácidos grasos, tiene también, se ha identificado también en esta raíz el ácido palmítico como uno de los principales responsables de la actividad hipoglucemiante. Esta planta es como si fuera una especie de jícama, ¿verdad? Porque lo que se utiliza pues es la raíz y se corta en filetes y de esta manera se conserva, se prepara para el consumo. Es importante destacar que esta planta es altamente amarga. Entonces, inclusive cuando ustedes la tocan y aunque se laven las manos, el amargor queda en el dedo, si lo prueban, queda muy amargo el dedo o la mano, ¿verdad? Con la cual agarraron la planta medicinal. Entonces, esta planta, ¿verdad? Esta raíz también tiene alcoholes, tiene algunos alcanos, tiene carbonos y tiene algunos otros principios activos, ¿verdad? Que pues le otorgan esta capacidad hipoglucemiante. Entonces, independientemente de la cuestión de la baja de glucosa, ¿verdad? O del efecto hipoglucemiante, es importante, bueno, voy a comentar aquí un estudio que se llama Efecto hipoglucemiante de Iverbilea Sonorae. Efecto hipoglucemiante de los extractos de Iverbilea Sonorae es de Alarcón Aguilar, FJ y colaboradores. Y, bueno, lo que nos comenta básicamente en esta revisión que se hace, ¿verdad? Por la cuestión de la glucosa alta, nos dice que Iverbilea Sonorae demostró actividad hipoglucemiante en ratones y ratas sanos y diabéticos. También, pues, nos habla que no hay estudios que hayan demostrado que sea eficiente el uso de esta raíz. Entonces, nos hace también una hincapié, ¿verdad? En que, pues, hacen falta más estudios para poder determinar el efecto hipoglucemiante producido en la administración, le dicen aquí crónica, pero, pues, es, pues, sí, pues, es crónica, ¿verdad? De una administración constante de los compuestos de Iverbilea Sonorae o de las formas farmacéuticas que se puedan emplear para administrar esta planta medicinal. Normalmente se emplea el té para la cuestión de los controles de glucosa en presencia de la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, esta es la forma comúnmente utilizada, pero, bueno, se pueden utilizar también extractos, se pueden utilizar también microdosis, extractos a diversos porcentajes de concentración y demás. Entonces, esta planta medicinal, pues, tiene realmente la capacidad de disminuir los niveles de glucosa en sangre. Entonces, no nada más enfocándose en la cuestión de la glucosa, sino que también se han hecho algunas otras observaciones que ayudan también a la baja de peso y a mejorar los niveles de triglicéridos. Por ejemplo, ya comentamos la actividad hipoglucemiante. También tiene algunas capacidades que se le otorgan de manera tradicional para el control de peso, esto en forma de té, ¿verdad? También, obviamente, que va a tener un efecto benéfico sobre el páncreas, promoviendo, digamos, el equilibrio de este órgano tan importante cuando hay este padecimiento y no nada más en presencia del padecimiento. Entonces, se puede utilizar el huereque también con fines antioxidantes. Sin embargo, pues, como les comentaba, esta planta es altamente amarga. Entonces, pues, no a todo mundo le gusta el sabor amargo, ¿verdad? Pero, bueno, ahí está. Esa es una de las opciones. También tiene propiedades antifúngicas y también tiene propiedades antisépticas y también tiene propiedades antiinflamatorias y propiedades desintoxicantes. Entonces, estos usos son de forma tradicional, ¿verdad? Como dicen los artículos, pues, hace falta una mayor cantidad de estudios, pues, que determinen su efectividad y, sobre todo, el tiempo de administración, que eso también es importante. Pero, una de las situaciones que, pues, por ejemplo, en mi práctica yo he observado en el caso del huereque, es que en algunas personas, en algunos individuos, tiene un efecto hipoglucemiante súbito. Entonces, aquí se debe tener mucho cuidado con la administración de esta planta porque si, digamos que si da el, ¿cómo le podemos decir? Si da el bajón de glucosa. Entonces, hay que tener cuidado con el uso de esta planta. Sin embargo, pues, hay otras plantas medicinales que tienen un efecto gradual y que también son igual de buenas estas plantas. Normalmente, como les comentaba, el huereque, pues, se puede encontrar en diversas preparaciones, sobre todo en tónicos, en gotas, en cápsulas, en jarabes, en un montón de presentaciones farmacéuticas, pero sí hay que tener ese, pues, ese cuidado, ¿verdad? Sobre todo, acudir con quien sabe manejar las plantas, ¿verdad? Porque, como les comentaba, tiene efectos hipoglucemiantes importantes. Entonces, puede bajar la glucosa de manera, digamos, severa, pero es muy buena la planta, es muy buena. Tiene estos efectos hipoglucemiantes muy, muy importantes y que pueden ayudar de manera efectiva. Entonces, hay algunas otras formas de administración, como, por ejemplo, las microdosis, que pueden tener un efecto, digamos, más seguro, más sostenido, a diferencia de preparar un té, por ejemplo. Y si quieren aprender a elaborar microdosis, tenemos un taller de herbolaria, tinturas y microdosis, para quienes así lo deseen. Entonces, el huereque, iverbilea sonorae, ya vimos que es pariente de las calabazas, ¿verdad? Es de la familia de las curcubitáceas. Y también la calabaza, pues, todos conocemos la calabaza, ¿verdad? También la pulpa tiene estas propiedades hipoglucemiantes. Entonces, nos puede ayudar igual o de una forma más segura que el huereque. Si es que no sabemos manejar el huereque, ¿verdad? Pero si lo sabemos manejar, entonces va a ser un elemento muy útil, muy efectivo. Hay algunas personas que les baja la glucosa de manera súbita, a otras no. Otras no les hace el menor efecto y están tómalo y tómalo y tómalo y no les hace ningún efecto. Entonces, recordemos que con base en esto, pues, cada organismo responde de manera diferente a los principios activos de las plantas. Entonces, pues, hay que ir probando, ¿verdad? Pero eso hay que hacerlo de la mano con su fitoterapeuta, con su herbolario de confianza que les ayude a manejar, pues, sus plantas medicinales. Que finalmente esa es la misión que tenemos los que nos dedicamos a esta profesión. Entonces, ahí está la información sobre Iverbilea Sonorae y dice Tere Echavarría. Hola, buenas noches. Tere Echavarría también dice en polvo, en cápsulas y es muy amargo. Sí, efectivamente es muy amargo. Entonces, pues, obviamente que todo lo que tenga principios amargos, pues, va a estar favoreciendo el equilibrio en hígado, por ejemplo. Y en este caso ya vimos que también va a estar favoreciendo al páncreas. Entonces, esto es importante y tenerlo en consideración. Y Zabaz dice que, saludos. Tere Echavarría dice que es muy parecida al NIM. Bueno, lo que pasa es que el NIM, pues, es un árbol y esta es, pues, es menos que un árbol. Pero lo que se utiliza es la raíz. Entonces, les comentaba que es como una jícama. Y esa, pues, se filetea y de ahí se obtiene. La tengo por ahí en mi anaquel de plantas. Nada más que yo la conseguí en polvo, la conseguí molida. Este, porque preparé algunas cápsulas. Entonces, pero bueno, esa normalmente se consigue fileteada. Así se consigue el guereque iverbilea sonorae. Entonces, pues, ahí está la información. Y, bueno, recordar que esta, este desequilibrio, ¿verdad? Esta diabetes mellitus, pues, es multi, más bien requiere de diversas formas para su abordaje. Y una de las principales, pues, es la dieta. Si no se lleva una dieta correcta, pues, los niveles de glucosa, pues, van a estar siempre elevados, ¿verdad? Requiere también de que haya un movimiento, de que haya ejercicio. Requiere también, pues, la cuestión emocional, ¿verdad? También es muy importante y el acompañamiento con el asesor profesional de la salud y, pues, obviamente, el acompañamiento con las plantas medicinales. Que, por ejemplo, hay personas que están perfectamente controlados con sus remedios herbolarios. Entonces, no requieren, pues, de mayor cosa, ¿verdad? Y con, con su planta medicinal se van controlando de manera muy, muy satisfactoria. Pero, pues, son personas que son constantes, son personas que se enfocan en su bienestar y son las que, pues, alcanzan estos, estos niveles, ¿verdad? Sobre todo, pues, para evitar el consumo de estas sustancias que, pues, como todo, tiene efectos indeseables, ¿no? Entonces, de esta manera se presenta esta opción del huereque como una de las, pues, eficientes, por así decirlo. Y, por ejemplo, Tere Chavarría nos dice que también el NIM, el NIM también es altamente eficiente para controlar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, hay muchas plantas que nos van a estar beneficiando de esta manera. Sobre todo, pues, hacer los, los chequeos, ¿verdad? De rutina, uno mismo se puede checar su glucosa, por ejemplo. Y, pues, ante los primeros, ¿cómo decirlo? Ante los primeros lucecitas, ¿verdad? Que se enciendan, pues, tomar acción y modificar dieta, recurrir a las plantas y demás. Bueno, dice Isa Vaz, el R, R, la, el R, la, no te entiendo, Isa. Ah, dice el huereque, sí, el huereque sirve para la resistencia a la insulina o qué planta sería mejor. Bueno, aquí para mejorar la resistencia habría que hacer ayunos, ayunar lo más, lo, este, ¿cómo le llaman? Este, ayunos intermitentes. Eso va a mejorar la resistencia a la insulina. Entonces, obviamente hay que eliminar los carbohidratos, pero, ojo, los carbohidratos refinados, que son los que elevan los niveles de glucosa y, pues, generan la resistencia a la insulina. Entonces, eliminando esos carbohidratos refinados, pan, galletitas, azúcar, refresco, este, todo lo que sea carbohidrato refinado va a elevar los niveles de insulina. Entonces, por lo tanto, puede generar una resistencia a la insulina. Entonces, este, puede ayudar el huereque, pero es mejor que vayas haciendo ayunos para mejorar la resistencia a la insulina. Dice Tere Echavarría, dice que también el fenogreco, sí, trigonela fue en un graecum, es su nombre científico, tiene estas cualidades también para disminuir los niveles de glucosa en sangre. Entonces, es una planta, es una semilla, ¿verdad?, que tiene propiedades increíbles también para disminuir los niveles de glucosa en sangre. Entonces, se puede utilizar, pero siempre, y hago hincapié en que tiene que ser con una dieta, con un control sobre lo que comemos, sobre lo que se ingiere, porque, pues, de nada sirve que yo esté tomando mi huereque o mi nim o mi fenogreco si no mejoro los hábitos alimenticios. Entonces, no tiene sentido porque, pues, solito, solito la persona se está autosaboteando, ¿verdad? Entonces, mejorando su dieta, haciendo ejercicio, siguiendo las recomendaciones que les haga su asesor profesional de la salud y sus plantas medicinales, pues, pueden estar bastante, bastante controlados. Entonces, hay pacientes, este, perdón, hay individuos, ¿verdad?, que salen excelente en sus estudios. Entonces, incluso, pues, hasta la glucosilada, ¿verdad?, pues, le sale como si estuvieran normal. Entonces, pero, pues, es cuestión de que la persona quiera. Todo está ahí, pero, pues, como dice Tere Chavarría, el líquido negro que venden en las tiendas es el responsable de toda esta situación que hay en torno a los niveles, más bien a este desequilibrio, ¿verdad?, que, pues, tiene, aparte de, pues, bueno, la cosa de la descompensación de la glucosa, pues, tiene efectos secundarios devastadores. Entonces, afecta la vista, afecta los riñones, afecta los nervios, tiene, de verdad que es, bueno, pues, es, esta sí, esta sí se puede considerar como una, este, no quiero, no quiero usar la palabra, pero, este, pues, esta sí es, es algo global, es algo global que, sobre todo en nuestro país, este, pues, tiene una presencia tremenda, tremenda, tremenda. Entonces, pues, está en cuestión de cada quien, ¿verdad?, es cuestión de cada quien, de tomar las riendas de lo que comemos, este, pues, evitando prácticamente ese líquido negro, los carbohidratos refinados, este, pues, se puede tener un manejo muy bueno de esta, de esta onda, ¿no?, de esta onda. Dice Tere Chavarría, dice, hígado y sistema digestivo muy fuerte. Sí, también, también, este, el hígado, pues, se ve afectado ahí y, este, normalmente hay presencia, por ejemplo, en las personas que tienen hongos, ¿verdad?, hay presencia de niveles de glucosa altos. Entonces, hay cándida, hay un chorro de cosas que se desatan por, por esta cosa. Dice, dice Oscar B. Arteaga, dice, yo tengo huereque. Como en cascarita, sí, en filetitos, son, este, hace cuenta que lo, lo filetean, el huereque, y así lo venden. Dice, nunca lo he usado, se hace en té. Sí, se hace en té, dependiendo, ¿verdad?, si no eres diabético, pues, bueno, te puedes tomar un tecito por la mañana, con, este, a lo mejor, no sé de qué tamaño sean los filetes que tienes, pero, este, a lo mejor un cuarto del filetito, te haces tu té en la mañana y te lo tomas. Eso te va, te va a ayudar muchísimo, porque, aparte, los principios amargos, ¿verdad?, pues, van enfocados también a mejorar el equilibrio hepático. Entonces, y, pues, también del páncreas, aunque no tengas la presencia de la enfermedad, entonces, te puede ayudar, ahí, de vez en cuando, te lo vas tomando sin ningún problema. Hay gente también que se lo toma en ayunas y, pues, no les hace nada, pero hay gente que, igual, se lo toma en ayunas y les va muy mal, porque, pues, baja la glucosa de una manera súbita. Entonces, la recomendación, pues, hay que tener cuidado con el uso del huereque. Dice Tere Echavarría, dice que sí, es sugerible para prevenir. Pues sí, pero la prevención está en la dieta, en la alimentación. Esa es realmente la forma en que nosotros podemos prevenir esta situación y, sobre todo, pues, hacer movernos. Aunque sea caminatas a ritmo acelerado y, pues, consumir más vegetales y los carbohidratos refinados, esos definitivamente, pues, preferible no consumirlos. Entonces, todos estos, este, los panes que venden en la tienda, el gluten en cualquiera de sus presentaciones, este, los dulces, el azúcar, los refrescos, los jugos, todo lo que venden enlatado, embotellado, todo eso es evitarlo a toda costa porque exactamente los del, los del osito, los del, los de, sí, los del osito y todos los de la tía no sé qué y los del payasito de no sé qué, este, y sobre todo a los niños. O sea, es increíble cómo los niños consumen tal cantidad de, este, pues, de azúcar. Es, es, es una locura la cantidad de azúcar que consumen los niños. Entonces, por eso vemos niños, pues, ya con obesidad, este, tremenda, ¿eh? O sea, de verdad, de verdad que esto sí es alarmante. Dice Oscar Arteaga, dice, jugo saborizado. Sí, no, eso es pura azúcar, esos jugos, este, que venden ahí de néctar de no sé qué, de néctar de no sé qué tanto, eso es pura azúcar, es alta fructosa, ¿sí? Es jarabe de maíz. Entonces, aparte, pues, es más barato y endulza no sé cuántas veces más que el, que el azúcar de caña, por ejemplo. Este, entonces, pues, no, no, podemos, podemos obtener la, la glucosa de otras fuentes, ¿verdad? De las frutas, por ejemplo. Dice Tere Chavarría, dice, sí, muchos niños con obesidad mórbida. Sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y el asunto es de que, pues, por ejemplo, los papás los están viendo y están inertes ante, ante eso. Pero, bueno, ahora sí que, cada quien sabe, ¿no? Este, sí, y diabetes. Dice Tere que, dice que por, dice que, dice que de frutas, pues, nada de, pero nada. O sea, yo creo que ande, ahí una vez me compré yo un, un juguito ahí que es que según era de manzana y nada más, según ahí, traía el 1%, el 1% de jugo de manzana. Entonces, pues, no, definitivamente, este, no lo hagan, no lo hagan porque, este, se eleva la glucosa de manera, pues, ¿qué palabra usar? Pues, bestial, ¿sí? Entonces, este, claro que entra la insulina, se baja el nivel de glucosa, pero eso es lo que va generando la resistencia a la insulina. Entonces, pues, hay que tener cuidado, ¿no? Dice Tere Chavarría, los jugos o papillas para los bebés, es pura mez, mermelada, ¿sí? Todo eso que venden ahí. Y lo que pasa es que, híjole, ya ni quiero hablar, pero, pues, ya no quieren, los papás ya no quieren hacer las, las, las papillas de, de verdura, así como, como se hacían anteriormente, ¿verdad? Que de zanahoria, que la carne, que hacían la mezcla de, de verdura con carne, este, de frutas, ¿no? Su manzanita hervida, o sea, cosas así, pues, sí, pero, pues, ahorita todo eso que venden ya en, en, en latado, por así decirlo, pues, nada más, nada más vean las etiquetas, ¿no? O sea, hay que, hay que leer las etiquetas y ahí ustedes se van a dar cuenta de todo. Y sobre todo, pues, también que traen muchos conservadores, aparte de las cantidades industriales de, de azúcar, pues, traen muchos conservadores. Y también esos conservadores, pues, son responsables de la presencia de otros, otros, este, trastornos, ¿no? Este, los amarillos, los azules, los no sé qué. Dice, ¿tere más conciencia en los papás? Pues, sí. Sí, definitivamente. Dice, Irma Velasco, dice, no, las nuevas generaciones ya no saben ni prender la estufa. Pues, sí, es este, híjole, pues, es que todo este, todo este, pues, yo no sé qué pasó, ¿verdad? En todos estos años, pero, pues, sí, ya no. Pero eso, bueno, pues, tiene ahí su, su trasfondo, ¿no? Los propios papás, que, pues, ya no, ya no quieren que hagan nada sus, los hijos, ¿verdad? Entonces, pues, obviamente, pues, de ahí viene todo. Tere Echavarría dice, pinturas, conservadores, endulzantes y colores. Exactamente. Todos esos, pues, tienen incidencia para, hay mucha información ahí, pero aquí no se puede decir. Tere Echavarría dice, capitalismo, pues, sí, este, mercantilismo y todo, toda esa situación. Entonces, todos estos hábitos que nosotros, sí, sin Alexa no funcionan, o el Siri, ¿no? ¿Cómo se llama? Este, los hábitos alimenticios juegan un papel preponderante en, este, en la aparición de esta patología, ¿no? Como uno de los, de los, de las que tienen mayor incidencia en nuestro país. Recordemos, pues, que México es el primer lugar en obesidad y, entonces, pues, ya de ahí se derivan un chorro de males, ¿no? Entonces, este, por cierto, estoy preparando un taller de control de peso. Ya lo, pronto lo daré a conocer, nada más lo voy a, lo estoy ahí detallando un poco. Pero vamos a tener un taller de control de peso. Y, este, y, pues, bueno, el, pues, sí, es una tristeza, dice Tere Echavarría. Pero, bueno, pues, así es, así es esto, ¿no? Dice Irma que menos mal tenemos un primer lugar, pues, sí. Este, pero, pues, no, bueno, que fueran otras cosas, ¿no? Pero, pues, es, es, son los hábitos, son los hábitos alimenticios. No hay vuelta de hoja y, obviamente, pues, que no hay una, una interés por informarse. Hay muchas personas que, pues, también se informan, ¿verdad? Y comen súper bien, muy sano y demás. Pero, pues, la mayoría de la población no es así. Dice Sara Luna, volver a lo natural sería lo ideal. Nuestras nuevas generaciones desconocen de ello. Pues, sí, eso sería lo ideal. Hay elementos, hablábamos hace, no sé si ayer o antier, no sé, de los alimentos que, este, los antepasados, ¿verdad? Los, nuestros, nuestros abuelos consumían, ¿verdad? Pues, estaban los charales, estaba el aguacate, el alga espirulina, el maíz, ¿verdad? Como base de la alimentación. Este, inclusive, pues, algunos insectos, los grillos, este, el frijol, ¿qué otra cosa? Este, bueno, digo, de entre lo más, más destacable, ¿verdad? Lo más relevante. Y con eso se mantenían perfectamente, ¿verdad? Había también, este, pescado. Y con eso no se necesitaba, este, de otras cosas. No sé, la verdad, no estoy muy instruido en esos temas. Pero, este, pues, lo que yo he leído, ¿verdad? Habla sobre estos elementos nutritivos que se utilizaban. Bueno, que se siguen utilizando, ¿verdad? Al día de hoy. Pero, este, en la antigüedad, pues, no había todo este boom que hay en nuestros días, ¿verdad? De todo lo que es procesado. Entonces, todo lo que es ultra refinado, ultra procesado, trae muchísimas cosas que son, que no son buenas para el organismo. Entonces, dice Tere Chavarría que los berros, pues, sí, hablamos ya también de los berros como un elemento nutritivo muy importante. Irma Velasco dice, crecí comiendo venado, jabalí, faisanes y todo lo que produce el campo. Pues, sí, el venado, pues, sí, es muy rico. El jabalí no lo he comido, pero, pues, ha de ser como el, como el puerco. Y el faisán, ese tampoco lo he comido, pero, pues, supongo que debe saber como a gallina, como a pollo. Los quelites, sí, aquí, en la región de aquí de Puebla hay mucho quelite, este, con efectos gastroprotectores. De hecho, por ejemplo, los quelites o alaches, como se conocen por acá, este, combaten el H. pylori. Y hay estudios hechos por la UNAM donde se afirma que los quelites combaten la gastritis por H. pylori. Lentejas, alubias, pues, sí, fuente de vitaminas, fuente de hierro, las lentejas, las alubias, muy útiles para la alimentación. Entonces, dice Oscar Arteaga que el padre, sí, sí sé quién es, este, dice que el huereque es cancerígeno. ¿Qué sabe usted de eso? Pues, no, no tengo referencia, no tengo referencia de, este, de que sea o que produzca procesos tumorales, ¿verdad? Porque, como comentábamos, quizá él en sus observaciones, pues, lo ha notado. Yo, yo, en mis observaciones, no he tenido esas, esas, este, ahora sí, como dicen, ¿no? Esos datos, pero, pues, bueno, habría que ver, ¿no? ¿Cuál es el fundamento? Sabe, sabe, sabe también él porque él también es herbolario. Entonces, este, pero, bueno, pues, ahora sí que cada quien tiene ahí su, su método de trabajo. Pero, en lo particular, no tengo referencia de que sea o que produzca esos fenómenos tumorales. Sara Luna dice que los guasontles, sí, los, no, los guasontles son deliciosos. Dice Irma Velasco que tomar lechero a la vez, pues, sí, si aguantan el, el efecto del lechero, pues, sí, está bien. Este, vamos a estar hablando ya también ahí, subí unas fotos de, de lechero, este, que me hizo, me hizo un amigo. Ah, por un amigo que está en Chiapas, Irma, me mandó un, unos, este, esquejes de lechero y son los que subí en las fotos. Entonces, vamos a estar hablando también sobre el lechero, pero yo creo que ese, eso, a lo mejor lo hacemos en Telegram. Porque, este, pues, como es un tema escabroso, este, pues, no, no me gustaría que, pues, sancionaran aquí la, la página. Pero, este, en Telegram hablamos sobre el lechero, que es muy eficiente. Dice que tiene, tiene unos muy grandes. Es que, sí, crece mucho, pero, pues, ese hay que manejarlo con mucho cuidado, porque, este, es sabido de personas que, pues, sí, tienen buenas quemaduras con, con el lechero, con el látex. Entonces, el que tengo yo es de la, de la variedad esta de las hojitas moradas y, este, Sinadendium grantihook, ¿verdad? Es su nombre científico. Y, este, el forbol es el responsable de todos los efectos que tiene en el organismo. Entonces, es una de las plantas que tiene mucho, mucho potencial a esos niveles en que se requiere utilizar. Inclusive, cuando ya hay situaciones avanzadas, aún así tiene efectos positivos. Pero, este, vamos a programar esa plática en nuestro canal de Telegram para hablar abiertamente sobre esta planta medicinal. Que, vaya, es una verdadera maravilla. Entonces, pero, bueno, volviendo al huereque y a la cuestión de la, del manejo de la glucosa, ¿verdad? Este, pues, como les comentaba, dice Irma que tiene uno verde, ¿será igual? Sí, es, es igual, es igual, nada más que, este, por ejemplo, el amigo que me, que me regaló ese esqueje, dice que la variedad morada es más potente. Supongo que ha de tener mayores concentraciones de forbol y, por eso, a eso se refiere, con que es más potente. Pero es, es igual. Este, les comentaba de que hay muchas plantas, son, yo creo que, pues, unas 300, ¿verdad? Que están identificadas como hipoglucemiantes. Recordemos que las plantas medicinales no nada más se enfocan en una área, ¿verdad? O sea, limitar la acción terapéutica de una planta hacia un órgano, aparato o sistema, pues, sería menospreciar la planta porque, dada la cantidad de principios activos que tiene y teniendo en consideración que actúan de manera sinérgica, pues, tienen efectos positivos sobre todo el organismo. Entonces, van a favorecer más a un órgano, aparato o sistema determinado, pero se tienen efectos positivos sobre otros, ¿no? Por ejemplo, el eucalipto también es hipoglucemiante, pero, este, va a tener efectos positivos sobre 12 géneros de bacterias, por ejemplo, va a tener efectos positivos sobre sistema respiratorio y va a bajar los niveles de glucosa. Por ejemplo, ahí ya tenemos al menos tres enfoques terapéuticos, ¿no? Y más, si conocemos los principios activos, entonces, en perspectiva, vamos a tener todavía un campo mayor de aplicaciones terapéuticas. Por eso es importante conocer o manejar, al menos, como siempre les he comentado, los principales grupos de principios activos y conocer el efecto terapéutico que van a tener en nuestro organismo. Dice Tere Chavarría, dice, Sí, son tan hermosas las plantas, un gran regalo de la madre tierra. Sí, efectivamente, pues, este, las plantas juegan y han jugado históricamente un papel muy importante en la vida del ser humano en la tierra. Entonces, pues, anteriormente hablábamos, uno de mis maestros, ¿verdad? Siempre me comentaba que, o bueno, nos comentaba que las plantas que tienen propiedades antibióticas, por ejemplo, pues siempre están a la vanguardia, siempre están, son el antibiótico de última generación, porque recordemos que los metabolitos secundarios de las plantas, o sea, los principios activos, se tienen que estar renovando porque son los medios con los cuales la planta se defiende de sus depredadores. Entonces, si el depredador ya modificó su acción depredadora, ¿verdad?, hacia la planta, o sea, ya es más potente, digamos, que la propia planta, entonces la planta modifica también su fitoquímica y vuelve más potente sus principios activos para repeler el ataque de su depredador. Entonces, por eso, las plantas están al día, están actualizadas. También entiendo que por eso, pues, los químicos, los bioquímicos y demás estandaricen las sustancias de las plantas, entonces, porque algunas veces puede venir con mayor potencia, otras con menos, pero bueno, la finalidad de estandarizar, pues, es tener una dosis, digamos, pues, sí, estándar, ¿no?, estandarizada, a diferencia de que si nosotros consumimos el té, lo consumimos en cápsulas o demás, pero el efecto sinérgico que tienen los principios activos principales con los secundarios, ¿verdad?, hacen una, se acoplan, ¿verdad?, para potenciar el efecto en nuestro organismo. Entonces, reviste una especial importancia al consumir la planta, la planta de preferencia, pero si no, bueno, se puede consumir en forma de tabletas, en forma de cápsulas y otros preparados que se pueden hacer en materia de farmacia herbolaria. Entonces, en la cuestión de las plantas antidiabéticas o hipoglucemiantes, les comentaba, hay muchas, son muchísimas y, pues, una de esas le va a quedar a determinada persona y es con la que va a obtener un mayor control sobre su padecimiento, pero, insisto, la dieta es lo más importante. Dice Irma que ella hace cápsulas porque las personas son muy flojas para los tés. Sí, este, sí, Irma, efectivamente así es, pero el prepararse un té, o sea, la cápsula, pues, es muy buena, pero el prepararse un té habla de una constancia. Entonces, no la hay, ¿verdad?, porque dices, son muy flojas para los tés. Entonces, pues, sí, esas observaciones, sí, son de la vida cotidiana de quienes nos dedicamos al uso de las plantas medicinales. Pero, pues, bueno, ahí están, hay muchas opciones para consumir las plantas medicinales, pero hay que asesorarse bien, acercarse con quien sabe, con quien conoce, porque la planta, aunque es natural, no quiere decir que sea inocua, ¿verdad?, no quiere decir que no tenga efectos tóxicos o efectos adversos, por ejemplo, ¿no? Entonces, mucha gente dice, bueno, pues, es una planta, pues, no pasa nada. Pues, no. Entonces, hay que conocer bien en qué nos puede ayudar, pero también en qué nos puede perjudicar. Claro, no es lo mismo que consumir, este, drogas farmacéuticas, ¿verdad?, pero todas las plantas, todas tienen un grado de toxicidad. Así sea mínimo, pero lo tienen. Bien, entonces, pues, la recomendación es esa en torno a este padecimiento, mejorar la dieta, hacer ejercicio, monitorear sus niveles y estar en coordinación. Obviamente, eso no es, ya ni se tendría que decir, pero con su médico y, pues, con sus plantas medicinales. Incluso hasta hay casos en los que se baja el nivel ya de las dosificaciones de lo que estén tomando y, pues, les va bastante bien, pero, pues, es todo. Todo está en cuestión de la persona. Y, pues, como dice Irma, pues, mucha gente sí le da pereza prepararse los tés. Pero, bueno, afortunadamente están las cápsulas, ¿no? Entonces, ahí está la información. No sé si tengan alguna duda, si tengan algún comentario. Ahorita es momento de hacerlo. Y, si no, pues, ya nos vamos. Ahorita vamos a dar unos minutitos también para ver si tienen más dudas o más preguntas. Y, si no, pues, ya nos vamos. Ahí recordarles, ¿verdad?, que tenemos nuestra tienda en línea para quienes quieran visitarla. Y, obviamente, pues, que quieran comprar algún producto de los que manejamos ahí, y, sobre todo, de la línea Alberto Herbolario, están a su disposición estos productos. Chéquenlos, son 12 productos. Vamos a estar hablando también sobre estos productos para que lo vayan conociendo. Les acabo de pegar la liga ahí de nuestra tienda. Y nos dice, Tere Echavarría dice, y las tinturas tampoco las quiere. No, pues, es que es complicado, es complicado, ¿no? Pero me decía una de mis maestras que cuando alguien quiere salir de un problema, pues, debe existir primero el deseo de curarse o de sanarse o de recuperar el equilibrio. Entonces, ya empezando por ahí, si no quieren ni té, ni tintura, ni gotas, ni pomada, ni nada, pues, ya, ya no se puede hacer nada, ¿no? Es hacer conciencia, es hacer conciencia nada más. Sobre todo, ah, pues, ahí de donde es Irma, este, ahí tienen ahí una cuestión con el refresco este negro, ¿verdad? Que, pues, hasta lo ocupan como medicina. Entonces, las culturas originales de Chiapas también lo utilizan en sus rituales como medicina y demás. Ahí estaba viendo unos documentales sobre el efecto que tiene, más, no el efecto, el nivel de presencia que tiene esta bebida en, obviamente, pues, lo tiene en todo México, ¿no? Pero en Chiapas se consume en vez de agua. O sea, está más caro ese producto que el agua. Y hay unos documentales en YouTube que están muy interesantes y que, pues, muestran, muestran esta realidad, ¿no? Tanto en el país, pero se enfocan mucho ahí en Chiapas, porque, pues, ahí es donde llega hasta donde, hasta la punta del cerro llega ese producto. Entonces, y ya lo tomaron como parte de su cultura. Entonces, ya se utiliza en la medicina tradicional. Ah, dice Irma que tiene en el primer lugar orgullosamente. Sí, sí, es lo que estaba yo viendo. Y, este, ya se utiliza. Es más, el curandero ya manda el producto como una, como algo, este, medicinal. Entonces, están, lo vi, lo ocupan en los rituales, lo ocupan en todos lados, en todos lados. O sea, todo ahí es de color rojo. Entonces, a ese nivel, como dice Irma, este, que tiene en el primer lugar, en México, pues, es el primer lugar, ¿no? Pero ahí, en Chiapas, es el primerísimo, el primericisísimo. Los bebés en el, sí, sí, es cierto, los bebés en el vivero. Bueno, pero ya no quiero hablar más. Entonces, obviamente que, pues, todo eso es obvio que va a generar un problema sanitario, ¿verdad? Como es el de la diabetes. Entonces, pues, lo mayor que puedan evitar esos productos, de los que ya hablamos, de los que ya estuvimos comentando, pues, háganlo. Y, pues, mejorar la dieta. Y, aparte, pues, no es tan caro. O sea, mejorar la dieta. O no sé, por ejemplo, aquí en Puebla, pues, se produce mucha hortaliza, hay verdura, hay mucha fruta. La variedad gastronómica aquí en Puebla es amplia. Quizá a lo mejor porque, pues, yo estoy acá y lo veo así, ¿verdad? Pero, no sé, en otros estados. Pues, yo estuve viviendo también en Veracruz y, este, recuerdo que mi abuela hacía de comer bien y, claro, o sea, todo ha subido, ¿no? Pero, pues, con muy pocos recursos hacía comidas, a su entender, ¿verdad? Equilibradas, balanceadas y sin mayor problema. Este, pero, bueno, también el estilo de vida, ¿verdad? El trabajo, el estrés, el, por ejemplo, no sé quién esté, por ejemplo, en Ciudad de México, ¿verdad? Que es una locura transportarse. Hay gente que, pues, se pasa un tercio de su vida en el transporte. Este, y, bueno, pero, pues, hay condiciones, ¿no? Este, hay realidad. Entonces, también eso, pues, hay que tenerlo en consideración. Pero, pues, lo ideal es que, como dicen los, este, ser godines o godín y llevarse su topercito con su comida hecha en casa. Y, este, porque aparte se gasta menos, ¿no? Unas comidas en la calle y demás, pues, vienen pagando arriba de 100 pesos. Y ya con eso se hizo una comida. Este, pero, bueno, de allá eso es harina de otro costal, ¿no? Pero a lo que me refiero es al estilo de vida. Entonces, es cuestión de querer modificar hábitos y de ahí vamos a ver nosotros una mejoría importante en todo nivel. No nada más en cuestión de la glucosa, sino en todo nivel. Colesterol, triglicéridos, presión alta, este, panza, hígado graso, este, todo, 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 todo. Es por los hábitos alimenticios. Entonces, tampoco se necesita ser un erudito en nutrición para saber qué es lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Entonces, hay reglas muy simples que, si las seguimos, pues, nos van a redundar en un beneficio, pues, a largo plazo, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí está la información. Ojalá que, este, pues, lo que compartimos les sea de utilidad. Y, bueno, pues, nos vemos, nos vemos mañana, mañana, este, entre nueve y media, más o menos, con otra, otro análisis de otra planta medicinal. Que tengan un excelente sábado, que descansen y nos vemos el día de mañana. Un saludo para todos. Muchísimas gracias por estar todo este tiempo, ya casi una hora, pero, bueno, muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Hasta luego.